Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy les quiero dejar este corto video y muy fácil de aplicar para borrar la página de inicio Delta Homes es una página que es como una plaga que se instala en nuestros equipos cuando bajamos software que es gratuito ya lo decía mi abuela, nada es gratis en esta vida ya que este software gratuito que tratamos de bajar se instala en nuestros computadores, ese es nuestro permiso convirtiéndose en publicidad que es bastante molesta esto es lo que de pronto están viendo ustedes en sus equipos y no saben de dónde salió, se llama Delta Homes es un software que nos reemplaza nuestra página de inicio habitual muy molesta y en menos de 5 minutos vamos a aprender a cómo retirarla buscamos el icono de Google Chrome aunque también funciona bien para Opera, Internet Explorer o Firefox le damos clic derecho sobre el icono para desplegar la página de propiedades en este caso como ya les dije Google Chrome buscamos en la ventana propiedades hacemos clic izquierdo sobre propiedades para desplegar una nueva ventana en esta ventana es donde vamos a hacer todo el trabajo y consiste en dejar solamente el primer texto que aparece aquí resaltado en azul hasta donde dice .exe de ahí en adelante vamos a ver que se ha instalado el Delta Homes y de ahí hay que removerlo no hay que removerlo de ningún otro lado yo sé que han intentado removerlo desde la configuración y página de inicio y no ha sido posible el software vuelve y aparece una y otra vez entonces si nos desplazamos por esta barra donde dice destino después de .exe de comillas vamos a encontrar un texto bastante extenso que se llama deltahomes.com vamos a proceder a borrarlo simplemente lo borramos y vamos a dejar solamente el primer texto hasta files google chrome application chrome.exe como está en nuestra tabla de la derecha es bastante sencillo no tenemos que hacer más cosas y hasta luego Delta Homes ya no vamos a necesitar más de software ni otras herramientas para removerlo si queremos comprobar que nuestra tarea quedó bien hecha simplemente cerramos todo volvemos a abrir nuestro navegador y aquí a la derecha en la parte de alta donde están las tres rayas le damos un clic izquierdo se nos sale la página de configuración la página con configuración damos clic sobre configuración y vamos a darnos cuenta que volvió a aparecer únicamente nuestra página esto lo vemos aquí en abrir una página específica a un conjunto de páginas hacemos clic en la parte azul donde dice establecer páginas y nos va a salir la página que ha quedado por defecto para dar inicio a nuestro explorador en este caso yo escogí la página google.com pero donde dice introducir url ustedes pueden colocar la página de su interés o de su agrado es así como damos por terminado este tutorial espero que les haya servido y que puedan remover y que puedan remover este canson no virus una plaga esta plaga cansona que se nos apodera a nuestro computador sin nuestro permiso funciona funciona igual para los otros exploradores como opera explorer firefox y prácticamente se aplica la misma técnica mucha suerte con esto y como ven es muy fácil y en menos de 5 minutos hemos resuelto nuestro problema comentarios por favor a mi correo muchas gracias